En el momento preciso de su consagración artística sigue ampliando horizontes y cosechando éxitos en el Perú y el mundo ¡Está el Imanrique! Y todos con las palmas arriba ¡Las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡El Eterno Ídolo! ¡Así te canta! Anoche con mis amigos estuve tomando sin saber que en esa noche tú me engañabas Anoche en una cantina mientras miraba con mi amigo del alma me traicionabas Mentirosa, mentirosa había sido me engañaste, me engañaste con mi amigo Mentirosa, mentirosa había sido me engañaste, me engañaste con mi amigo ¿Qué pasó, Estadi? Mientras yo trabajaba Mientras yo pensaba en ella con otro me engañaba Mentirosa, mala mujer ¡Qué talizura, mala gente! ¡Gosa la vida! ¡Marilú, quispicotor! ¡Esta es tu obra! ¡Con cariño! Anoche con mis amigos estuve tomando sin saber que en esa noche tú me engañabas Anoche en una cantina mientras miraba con mi amigo del alma me traicionabas Mentirosa, mentirosa había sido me engañaste, me engañaste con mi amigo Mentirosa, mentirosa había sido me engañaste, me engañaste con mi amigo Y nos vamos al Cusco Carlitos Cárdenas y Sofía López Gracias por tanto cariño Y como goza Willy Castaneda Boticas Popular Una cervecita más Alex Salinas Tomás Salinas Y nos vamos a Ancas Piscobamba Y en Guadal Como goza Nancy Rojas Y Rufael Felix Y de todo corazón Para mi pueblo lindo de Llaullos ¡Danny Producciones! Así, así, así Se gusta, se gusta, se baila, se baila Luchito Cribillero Oye, Pedro Patrocinio Ese Chaquito Aquí están los legendarios del escenario Con el arpa de Hugo Encarnación Ángeles Milos en el bajo electrónico Roberto Malvinos y Vales en la batería Y en el teclado, Rolando Pariona Yo soy Ronnie Y en el teclado, Rolando Pariona Y en el teclado Unurm Su Nora Yo soy así He dejad De esta Esa